Bueno, vamos a mostrar un poco lo que son los bolsos para pesqueray, que son mucho más prácticos que las cajas de pesca, sobre todo en el pesqueray, por el tema del volumen de las boyas, sobre todo para que no se las timen encima, tener más espacio y aparte, bueno, lo que nos hace muy cómodo es que uno lo puede colgar y le libera las manos, entonces uno que lleva tantas cosas cuando va a pescar es mucho más cómodo. Este modelo, por ejemplo, es un modelo de Waterdog, que está muy bueno, que tenemos estos bolsillos por la vuelta del bolso, un bolsillo interno, un bolsillo muy grande acá atrás que nos sirve para, con cierre, como para poner un, puede ser un traje de lluvia o cualquier otra cosa grande, y acá dentro fiquete este bolso la particularidad que tiene, los espacios que tenemos grandes, es todo impermeable el bolso, y acá lo que vos ves que se desprende, es un balde para poner carnada viva, si queremos esto lo sacamos, o lo podemos tener acá adentro para tener carnada viva, realmente está muy bueno, ahí una porción de mojarla nos entra perfectamente, está muy bueno, ya no tenemos que llevar inclusive, irnos a llevar un balde aparte, la verdad que un accesorio que está muy bueno en este bolso, se vende mucho por eso, ¿no? Después los clásicos de depredador, que tenemos el modelo más chico o el modelo más grande, lo mismo, bolsillos exteriores, después tenemos en la tapa un bolsillo grande acá arriba, y muchos bolsillos interiores como para poner las líneas, y una división, que inclusive se saca, y te la voy a mostrar, viene con una tabla para poder filetear, por ejemplo, un dientudo para poder hacer carnada, y más bolsillos en el divisor, muy bueno, clásicos, y siempre presente, los bolsos de depredador son buenísimos, y este es el modelo grande, que lo mismo, tenemos todos los bolsillos exteriores, un bolsillo exterior muy grande también, como mostramos en el de Waterdog, y esto nos puede permitir guardar un traje de lluvia, o los puertas abrazoladas, realmente muy cómodos, y adentro lo mismo que el otro, obviamente está lleno de cosas para mantenerlo más armado, después uno cuando le pone las cosas, va a mostrar, tenemos un bolsillo bien grande acá, ¡Gracias!